¡Garamos, ganamos! ¡Sálpenos! 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 O sea que después del enemigo ya no hay. Yo creo que no. Sí hay. Son cuatro partidos. Te salvaste, gente. Entonces no hay. No, sí hay, sí hay. Cuatro partidos ahí, sí. ¡Cruzate! ¡Cruzate ahora! ¡Cruzate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sálpenos! 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 ¡Es...té! ¡Muchas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con la pelota! ¡La reacción! ¡Vamos con la reacción! ¡Vamos con la reacción! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!